¡Gol! 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 En tu cabeza hay un gol! ¡Gol! 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 En tu cabeza hay un gol, desvane un gol, la pasión nos deja tu corazón, y no querés, no querés, no querés ser campeón, y si hay que ser, vas a estar, no te pones nada, vas a gritar, a gritar, a sufrir y a llorar, cuando eras chico, muy buen chico, te llevo tu papá, y nunca más, nunca más, no pudiste dejar, y en un gol, en un gol, desvane un corazón, y nada importa, es un sabor que tu garganta no olvidará, no. ¡Gol! 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 ¡Gol Es la fiesta del ser del parque, el negocio de la vecina.